Para la gente que siente, tengo orgullo de ser de una raza de fuerza y valor Yo les traigo un mensaje de unificación, sentimientos desde el corazón Han pasado años de lucha y triunfo, y nos faltan muchos, muchos más Pero unido y palante la fuerza gigante tenemos para progresar Han pasado años de lucha y triunfo, y nos faltan muchos, muchos más Pero unido y palante la fuerza gigante tenemos para progresar Hay que tener fuerza gigante, para siempre poder echar para adelante Yo te lo dije mi hermano, que te pongas a estudiar, usa bien la cabeza, no teme que desastrar Hay que tener fuerza gigante, para siempre poder echar para adelante Yo, 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 yo quisiera ver el día, dichoso será el momento De ver mi gente unida, eso será un monumento Hay que tener fuerza gigante, para siempre poder echar para adelante A mí, que nadie me diga, que no vamos a llegar Con esta fuerza gigante, nadie nos puede aguantar Pero un evento, aquí tienes tu papel,альный lugar, estoy sin engravidar Yo, 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 yo voy a darle fuerza gigante,확ende Bergadарт ¡Gracias por ver! ¡Alante! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!